¡Suscríbete! 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 llegaron al poder sectores radicales, democráticos o, digamos, de alguna manera burgués, que todavía, aunque iban contra el zar, apoyaban la propuesta de continuar en la guerra y continuar en ese avance. Y la consigna bolchevique por la que avanzan al poder se basaba en esas cuatro cosas, paz, pan, tierra y trabajo. Pero la fundamental era la paz y el pueblo apoya a los bolcheviques porque los bolcheviques ofrecen la paz que luego se transformó en el Tratado con Alemania, donde cedían cierto territorio de Rusia a Alemania y que luego fue recuperado cuando terminó la guerra. Hay algo de la cita que no me quedó muy claro, lo de la consigna de sin anexiones ni contribuciones. Cuando se toma esta consigna, ¿a qué más o menos estarían haciendo ellos referencia en cuanto al proceso político en ese tiempo? Claro, hay una discusión también ahí que se pone más complicada que tiene que ver con el derecho a la autodeterminación de las naciones y en la cual los mencheviques y los reformistas alemanes se encontraban también entrampados porque en algún momento defendieron la tesis de combatir el imperialismo de cada uno de esos países. Es decir, los socialdemócratas alemanes en su programa habían tomado la decisión de combatir las intenciones imperialistas y las agresiones imperialistas que ejercía su gobierno. Ahora, cuando surge la guerra, ellos proponen ahora apoyar al gobierno imperialista pero confundiendo con este tipo de cosas de que no van a anexionarse más territorio ni van a conquistar más esto. Y hablan de apoyar y con el apoyo que se hace en este caso al gobierno alemán se pudiera ganar mayores reformas que beneficiaran a los trabajadores, aunque no se resolvía con una revolución. Ok, Marx dice que los obreros no tienen patria y eso claramente está vinculado con el texto y con la cuestión del internacionalismo proletario. Los obreros no tienen patria, como a través del texto observamos, en el contexto de guerras entre países imperialistas. Pero, ¿cómo se diferencia eso en situaciones en las que estamos, por ejemplo, aquí, en un país que ha sido dependiente, sometido por el imperialismo, que evidentemente en nuestra lucha contra el imperialismo no es la misma lucha que la lucha, digamos, que la lucha que podría existir entre Europa y Estados Unidos que sería claramente una lucha entre potencias imperialistas en la que los obreros deberían tomar esas oportunidades para avanzar hacia la revolución socialista. Pero aquí no estamos en esta situación, estamos luchando contra el imperio, pero Venezuela ha tenido un vínculo histórico de dominación por parte de Estados Unidos. Sí, tanto es así que los grandes revolucionarios de América de alguna manera tienen tendencias internacionalistas. El caso de Bolívar, Martí, precisamente por una confrontación que existe, una particularidad, la nueva particularidad en la que nos encontramos que es el imperialismo, pero el imperialismo unipolar de los Estados Unidos contra toda América Latina, incluso con el resto de los países. Y no es lo mismo hablar de patriotismo en Venezuela, en este caso, que hablar de patriotismo en los Estados Unidos o hablar de patriotismo en Francia, en Inglaterra. Patriotismo en Estados Unidos es un claro apoyo a las agresiones imperialistas que ejerce el gobierno de Estados Unidos en Irak y en América Latina. Patriotismo en países desarrollados es un claro apoyo, respaldo, al sistema imperialista, al saqueo, a la agresión. Patriotismo en un país como Venezuela, dependiente, explotado, implica una, la confrontación de un modelo de explotación, el desarrollo de una patria libre y soberana, pero también implica la necesidad de integrarse regionalmente para confrontar con mayor fuerza al imperialismo. ¿Hay dónde se diferencia? Yo vengo de Estados Unidos y claramente en Estados Unidos se utiliza el nacionalismo para, de forma de dominación a lo interno, de forma de dominación de las clases proletarias, se trabaja con el sentimiento nacionalista para precisamente eliminar la posibilidad de una lucha revolucionaria contra el imperialismo, contra el capitalismo. Exactamente. Y eso, bueno, la misma particularidad provoca esos dos pensamientos, digamos, presocialistas en América Latina, Bolívar y Martí, y que después surgen mucho más allá, pero tenemos otras condiciones. El caso de Colombia, Colombia es un Estado, digamos, de colombianos, pero que representan la ocupación norteamericana en América Latina. Una colonia. Exactamente. Una colonia dirigida, o sea, con una fachada colombiana y que en ningún momento podemos, tenemos que tener cuidado con el patriotismo, muchas veces que también defiende Uribe y que protege Uribe. A veces ellos exaltan el nacionalismo precisamente para confrontar a Venezuela. Y en este caso nosotros resolvemos por la vía del internacionalismo y la solidaridad de que el pueblo colombiano, el pueblo venezolano es el mismo pueblo. No solamente por el hecho de ser bolivarianos y haberse independizado juntos y haber sido una patria ya, que es una demostración de que existíamos como patria, sino además porque la causa de los pobres de Colombia, la misma causa de los pobres en Venezuela, la misma causa de los pobres en América Latina. En ese sentido, la lucha de las FARC es la misma lucha que la lucha del pueblo en Venezuela, del proletariado en Venezuela. Exacto. Son dos formas distintas de lucha, pero al final es la misma lucha donde, por supuesto, las FARC tienen unas condiciones donde tiene un Estado invadido, controlado por el norteamericano, con tecnología militar, con una capacidad de represión muy avanzada, con una posibilidad y con una máquina de matar y asesinar a todos los movimientos sociales que no permiten ninguna posibilidad legal, política, abierta de hacer política. En cambio, en Venezuela se dio por otra vía, se dio por una vía electoral y los revolucionarios siempre buscamos la vía que produzca menos baja y la vía que produzca menos daño. Sin embargo, en Colombia no existe otra posibilidad. Otra cosa es que habla Lenin, y donde se marca el internacionalismo proletario, es que nosotros, en ese momento, las condiciones revolucionarias estaban dadas en Europa. En este momento, las condiciones revolucionarias están dadas, se están dando, de alguna manera, en América Latina. Podemos considerar que el eslabón débil de la cadena, en ese momento era Rusia, el eslabón débil de la cadena, en una situación, ahora se habla del eslabón débil de la cadena como el arco andino. Por eso podemos ver las manifestaciones de Venezuela, Bolivia, Ecuador, de avance popular por vía electoral y de Colombia, avance popular por la vía de la lucha armada. Eso demuestra el grado de, primero de, el nivel de, digamos, se me fue la palabra, la deslegitimación de los gobiernos que existen en estos países, digamos, la burguesía que nunca pensó que iba a perder el poder, empieza a desboronarse y empieza a crecer, dirigencia, organizaciones populares que permiten avanzar hacia la toma del poder. De alguna manera, ya sea aquí, en América Latina, se tiene la visión, ha avanzado mucho más la visión de la necesidad de tomar el poder. Anteriormente se hablaba de buscar alternativas al poder, de otra cosa, ahora se habla de la necesidad de tomar el poder. Ese nivel de conciencia, esa organización, ha cambiado las condiciones subjetivas y las condiciones subjetivas, por supuesto, la miseria y la represión en la que estamos asumidos, provoca esa respuesta. Sí, recientemente, en este encuentro que se realizó aquí en Venezuela relacionado con el terrorismo mediático, allí se hablaba, algunos de sus ponentes expresaron que si alguien se había internacionalizado, si alguien estaba realmente, había interpretado que realmente el internacionalismo eran precisamente los sectores dominantes, la burguesía, el capital. Se expresaba eso muy claramente allí. Y que, bueno, por ejemplo, las transnacionales de la economía, los monopolios de los medios de comunicación que manejan todas las matrices de toda la opinión pública mundial, en el campo político, los organismos multilaterales, en el plano militar, la OTAN, ¿no? Todas estas son expresiones, el internacionalismo de una clase hegemónica dominante que actúa. Y para ello, nos acompañan en el día de hoy la camarada Cira Pascual, el camarada Carlos Rodríguez, Luis Julio Álvarez, nuestro camarada Gabriel Gil y quien les habla, Luis Álvarez. Vamos a comenzar otorgando la palabra al camarada Gabriel para que nos haga una introducción acerca de los planteamientos fundamentales, contenidos. ¡Suscríbete al canal! Usuarios y usuarias de Katia TV, aquí estamos de nuevo con su programa Escuela de Cuadros. Este será nuestro programa número 15. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre una obra de Vladimir Ilyich Lenin titulada La Revolución Proletaria y el Renegado Kauski. Concretamente, sobre esta obra vamos a analizar un capítulo que tiene que ver con el internacionalismo. ¿Qué es el internacionalismo en este capítulo? Sí, bueno, este libro lo escribe Lenin luego de la Revolución Rusa y luego de que Kauski, quien es un dirigente marxista en sus inicios y luego termina siendo un dirigente del reformismo ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien?